Hola chicas, bienvenidos a mi canal, gracias por darle play a este video, espero que en el día de hoy se encuentren muy bien y como ven en el título les traigo un videito sobre pelo, como matizar el pelo rubio, las mechas, los highlights, la decoloración, cualquier color de cabello que tengas que no te guste, que sea de la tonalidad rubia o muy rubia, que quieras apagar un poquito y darle a la tonalidad rubia. Un tono un poco ceniza, así que si te interesa aquí te voy a decir que matice el cabello mío que ya lo tengo hecho con el T15 que es rubio beige platinado de la marca abuela, este que ven aquí que lo compré en Sally y el toner 18 también de la marca abuela que lo compré en Sally y fue rubio cenizo clarísimo, son estos dos, usé dos tapitas de cada uno, es decir cuatro por cuatro de peróxido de 20 chicas, miren las cajitas aquí por si van a Sally y lo quieren comprar, estuve también usando, lavándome el cabello para darle un poco más de matiz al pelo con el shampoo este que su color es morado, que ya más adelante lo verán en el video y es para cabello rubio y platinado, este shampoo lo dejé por cinco minutos después que me quité el tinte y me expliqué esta mascarilla de la marca Redken que es para pelo dañado, quebradizo, maltratado un poco elástico, que bueno no es mi caso que esté tan en llama pero más o menos está así y de verdad que me aportó mucho mucho cuerpo al cabello, me lo dejó bien suave, bien lindo como pueden como pueden apreciar aquí yo después les voy a dejar unas foticos para que vean como me quedo en la claridad porque tal vez aquí la luz no refleje bien como en realidad quedó el color, espero que les guste el video, que comenten allá abajo si no fui lo demasiado específica y necesitan saber algo más por favor díganme y yo no soy estilista, yo no soy estilista, yo no soy profesional, solo me gusta el cabello, me gusta jugar con los colores, con las tonalidades me gusta hacerles las aplicaciones casi siempre en casa y les vengo a traer como siempre les digo un poquito más de lo que yo sé para compartirlo con ustedes y por si alguna se anima a hacerlo no se preocupen que al tonificar el pelo nunca, nunca se les va a oscurecer, es solo le va a tapar un poco el color rubio que no quieran tener en su pelo ahí van a ver el paso a paso a continuación, espero que les guste y sin más bye, gracias por verme y 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